Yo soy el jardinero más fama Y cortando cabullo me doy un arte de son pasado Yo uso la manguera con maestría Y llegando flores de patos días Pero cuando llega el mes de febrero Me vuelvo mara y estoy cantando como un jiguero Porque en esta fecha, como es lo normal Lo que fuera un sueño va convirtiéndose en realidad Y aquí me tienes que ir con mi cobrilla A traerte un abrazo de mi Sevilla Que aquí la sevillera por el tanguillo Y con mi chirigota y la garganta rota Esto te digo Mi querida taza de plata La garganta que envía un beso Mi amor a Torre de Loro Anda loca loca de cero Porque dice que ya ha escuchado Comentar al Guadalquí Que ha tendido un fuerte de compra Que en la careta van a morir Y tienes la muy coqueta Veníse a callar y a vivir Y tienes la muy coqueta Veníse a callar y a vivir Al compás de Cajibombo Porque son los suyos Me presento aquí Vengo de corta catullo Y a ustedes les juro Que quiero morir En esta tierra divina Que a mí me fascina Porque es mi pasión Tierra de todos mis amores En donde mis ilusiones Siempre pongo en mi canción Por eso es que yo te quiero Con el alma y corazón Y así vengo año traño Arrascando desengaño Pues más puede mi afición Y si un día te faltara Sería mi bendición Al mirar tu verdad En donde el pescador Faena con sus redes Allí me quedo Estas y la voz Hay algo que me conmueve La que tú quedas zapas Las bolas que al llegar Se vienen y se van Y por eso será mi estandarte Venirás pa' y a cantarte En la fecha de tu carnaval Un día que me encontraba Cortando capullo Solo en mi jardín Que me escuché extraño Un buen murio Tras los matorrales Que había por allí Con mis tijeras en ristre Yo me estoy acercando Con gran precaución Y duro que no es despiste En calle Mucho entusiasmado Esto que le cuento yo Mano de mis amores Dale ya por cariá Que me entraste a sudores De perucos y templores Y no me puedo aguantar Que tengo a derretir Y más nerviosos a cruzar De paciencia de oro Que esto como verás Se hace poquito a poco No vaya a ser que me espurra Y de un golpe en el cojo Tanto yo me entusiasmé Un golpe de masín A un tallo le pegué Y resulta que sin darme cuenta Le podré la herramienta Y dejé Sin capullo Yo agalle Serita, Estrada, Carrillo Luisito, Núñuela Iñormi, Puglio Alfonso Guerra, Soxiaga Gerardito Iglesia Suérez y Vigio Algunos de ellos gobiernan Y otros, según dicen, son la oposición. Y en vez de enfrentarse a pollo, cada uno va a su rollo, así marcha la nación. Si en una casa hay problema, figurarse en un país. Cada loco con su tema, su alegría y su pena y su forma de vivir. Y que te o arregles felices lo que suelen decir. Yo no puedo comprender la forma de pensar de lo que nos gobierna. Qué fácil es de los todos, cuando es desde la barrera. Nos tenemos que ayudar, echando de verdad, cojones nada más. Y gritar como en fuente o en una, que apañean todos a una. La tenemos hoy que levantar. Con esa serie de UV, que nos proyectaron por televisión. Vaya con la recelita, cuando la galliana la rana comió. Qué bichos más repugnantes, sólo abren su lengua, daban al toro. Con el aval, los humanos, se tragaban los gusanos, las arañas y el ratón. Gracias al padre de Caín, no nos van a ir a ir a ir a ir a ir. Inventaron polvorro y caían la mano para hallarlo del parín. Y a esos lagastos malvados que no dejaban vivir. ¿Quién me iba a decir que salían allí? La niña y la galliana, también eran dos lagartas, con lo que a mí me gustaba. Yo me hice la ilusión, montarme en avión y presentarme allí. Disfrazarme como un visitante, a pincar a la comandante. Y atar la depurgo hasta aquí. Se está poniendo la cosa, que vamos todos pa' atrás. Se lo puedo asegurar, por culpa de esos chavales que están perdiendo mi libertad. Cuando salen todos los hombres, dejarse la coletita. Ponérselos al silito, y ropa de mujercita. Se la dan de muy maciote, dicen que son mujeriego. Y algunos direcen, es mucho más hondo que un gozo ciego. Chitón, 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 les voy a revelar un secreto. No quiero que se publiquen. Y es que tenemos un capullo mucho más gordo que el referible. Ya que estamos en el mercado, de Europa en comunidad. Después que se fue a morar, Bordoñez me lo ha firmado pa' que podamos vender y comprar. Cuando llegan que comercio, de radio y transitores. De coches amabullantes, de vidrio y ordenadores. Nosotros exportaremos algo de gran poderío. El poño de golaflores y la doceta de la rocío. Chitón, chitón, chitón. Y es que ha revelado un secreto. No quiero que se publiquen. Y es que tenemos un capullo mucho más gordo que el referible. Mi vecina Rosa linda, un lorito se ha comprado. Que ya la ha desesperado. Y que en todo lo chibatea y no me vea la cabiao. Resulta que la furana está engañando al marido. Y un lunes por la mañana el loro le dio al tiro. Si tú quisieras Manolo, ibas a ganar dinero. Pues podría colocarte la maestranza como sobrero. Chitón, chitón, chitón. Desde arriba de los secretos. No quiero que se publiquen. Y es que tenemos un capullo mucho más gordo que el referible. En cuanto llega la noche, que nos gusta pasear por la orillita del mar. A mí, a mi novia, pepa para pegarnos en la pecha. Una noche de levante que estaba todo lanzado. Y siquiera me di cuenta que el mar se había borotado. Cuando vino la marea, me dijo mi novia, pepe. Que es lo que me está haciendo, que tengo un pulpo de chortodete. Chitón, chitón, chitón. Desde arriba de los secretos. No quiero que se publiquen. Y es que tenemos un capullo mucho más gordo que el referible. ¡Porque soy chirigotero! Por lo mucho que te quiero, sí, que canto mi bocurrí, para que el mundo se entere que aquí el sol de cero muere, sí, que canto mi bocurrí. Porque la alegría llegó a la ciudad, llegó a la ciudad, con la fantasía de tu carnaval, de tu carnaval. Loca está la gente porque ya no para de jugar, en las maquinitas busca que te gusta la precia, con la primitiva está parada con acepta. Luego van al bingo y se deja un dinero, la pobre mi suegra que no para de jugar, y como tiene la negra ya está ruina. El referéndum de la OTA, también vota que vota, en nuestra Andalucía. Luego llegan las generales, que como bien se sabe, serán el mismo día. Madre que sea que no es feliz, que todo lo que hace se lo permite. Madre que sea donde viene el fraga, madre que ni a España ya no lo traga. Porque será el que rapichó los cables, el teléfono solo, lo acorrió Manolillo. Ojo, ojo, la que se formó, porque el guerra que es un duro, oyó una conversación, entre un furano morulo y el jefe de la oposición. Oiga usted, mojame, le dijo el tal Manuel, yo le cambio mi tirante, voy hierba de barraque. Y el moro le contestaba, yo no quiero tu tirante, quiero cebilla y granada, y si puede ser aligante. ¡Va la mala por allí! ¡Va la mala por allá! ¡Va la mala por aquí! ¡Por allá! Julio y que se habladeó, a nadie lo arruinó. Ahora está con el bollet, ya mismo termina con él. Lo fiera que no será, le di bronca la carne colgada. Va en una hembra caliente, media España se piensa carcar. Que bien, que bien, no se acuesta con él, sabe. Oye, abre los ojos, mira la vida, ¿qué te parece el nuevo impuesto de diva? Sigue mirando, porque en Europa siempre seremos los que estaremos parando. Hoy un nuevo baile causa sensación, no es el buggy buggy, ni es el rock and roll. Lo bailan chicos y mayores, a bailar no entra sudor, ¡ay qué calor! ¡ay qué calor! ¡Qué baile del capullón! ¡Qué baile del capullón! Vamos todos con el son del baile del capullón, si lo bailas con la calienta, ¡oh! Seguro la pone contenta, ¡oh! Y un grito muy arribado, se ponla como el chucho al pador, ¡ay qué calor! ¡ay qué calor! El baile del capullón, el baile del capullón, ¡vamos todos con el son del baile del capullón! Mientras tanto, el paro sigue aumentando, ¿dónde están las libertades? Yo me espanto, me vivo entre sobresaltos, y menos sean realidades, menos rodeo, menos guiar a la China, Alemania y al amor, Menos chalé y vacaciones, que están muchos españoles, sin trabajo ni ilusión. ¡Vamos! 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 Cuando llega el mes de enero, me contaba un miedo, que frío me da, la churra no me la encuentro, se mete pa' adentro, se da por la edad, yo me acuerdo que era joven, solo de pensarlo, alegría me da. Cuando pegaba la pava, con que ganitas le daba, la dejaba de empujar, por fin llegó el casamiento, tantas ganas tenía Dios, los niños fueron llegando, siempre estaba atisando, como si fuera un pitón, y se mantenía dura, parecía el hormigón. Como no podía dormir, sacaba el pizarrín, siempre estaba dispuesto, y ahora por más que la busqué, que nunca me la encuentro. Tengo ganas de vivir, que si algo enseñó, muy triste y sabió, como ya la currina os sentirá, que lo juro y no es mentira, que en la lengua me pongo un botón. Por fin dicen que te ha guionado, la fina ventera da televisión, así es que entrada no venga, la verá completa desde el putacón. Creo que el justo por eso, rendí homenaje, con la gratitud, a los que han hecho posible, lo que parece imposible, trainarse a televisión. Olviremos lo pasado, que estos años para atrás, y veamos con agrado, el galón que se ha logrado, después de tanto tragar, para que todos se enteren lo que es arte y para la paz. ¡Aunque no esté en la final, a mí ya me da igual, porque se ha conseguido! ¡Aunque no esté en la final, a mí ya me da igual, porque se ha llegado, pero se me da igual, porque se ha hecho childhood. Con cal Regierung conocido, con gas y bomba con paz, el falla lucirá como el tradicional. Y desde Calle a Mont под соответственно albería, verá como Andalucía, la grandeza de un carnaval. ¡Aunque no accessibility es la donde se nieve! Música Música Ya quieren manifestarse esos movimientos gay Para que queden bien claros y la culpa no les shay Y ellas tienen un remedio para salvar su peguero Hay que estaforarse el culo con un chorizo de almendadero Chitón, 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 les voy a revelar un secreto No quiero que se puliten Y es que tenemos un capullo mucho más gordo que el Felipe Es el lío del desarme que se trae Rigan con el Gorbacheo Hace que el mundo se alarme porque nunca llegan a una solución Eso de andar desarmado es algo muy raro me parece a mí Pues siempre fue celebrado y por este mundo armado Y de ello presumí Cuando se entere la piba La que se podrá formar Le suplicarán a Rigan La que se prefiere ingresida a un desarme en el ar Y por lo menos que España quede en la zona de entrar Si me piensan desarmar Bien les puedo jurar Que yo me manifiesto Pues de verdad no lo siento Que armes y armamentos Hoy tranquilo puedo estar Porque en la radio ya Así pude escuchar Que los dos se habían reunido Y que tienen decidido En real Me va a dar Y tomar Peñado de Casta Blanca Un pequeño pueblo Brilla bajo el sol Soñe con su rayo hielo Donde nace y muere La gran ilusión De hombres curtidos por años Por el desencanto Imaginación Que enamorado de su tierra Ven con dolor y con pena Como a Dios se le negó Hombre que tan solo quiere Trabajar y cultivar Que ese campo ha abandonado Y con su mano cuidarlo Para el pan poder llevar A esos tíos que preguntan Por qué está triste papá Si el pueblo en tu lucha Que un día llegará Será recompensado Tendrá de nuevo Tendrá de nuevo Alegría No te faltará El trabajo Voy queriendo en mi cantar En prueba de maldad Y solidaridad Porque si todo lo mismo hiciera Igual que Marina le da Otro más Yo lo vi Pa' cantar Al presidente González Que le gusta negociar Un acto pasajerada Que yo daba de venderte Hasta la tatua de la libertad Ase cuando estuvo en China Con algunos empresarios Venían todos contentos Una fábrica montaron Al llegar al aeropuerto Le comenzó a tele-SUV Traigo los labios más gordos Hace la prueba del chupachú Chitón, chitón, chitón Les voy a arreglar un secreto No quiero que se publique Y es que tenemos capullos Muchos más gordos Que los felices Resulta que a la tele Explica una lección Sobre valificación Para que los matrimonios No tengan hígado por mayor Hablan de la pitorita Y también del día franza Aconseja la comida O al tiempo Cuando no sacarla Todo me parece guay Pero sigo con la mía Si usted se pone caliente Se la reboja con agua fría Chitón, chitón, chitón Les voy a arreglar un secreto No quiero que se publique Y es que tenemos capullos Muchos más gordos Pero es Felipe Gracias por ver el video ¡Gracias!